¡Suscríbete al canal! 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 de Colima que me invitó a su casa pero nunca fui, pero espero ir pronto Yo sí conozco Colima, don Jorge bueno ya fue hace muchos años fui a un torneo de básquetbol y sí es muy bonito Colima el Zócalo es increíble te lo pasas muy bien, comes muy rico y lo que es bueno es muy recomendable son las fresas con crema congeladas que venden ahí sobre los arcos hay varias paleterías o cafeterías que las venden cuántos años fue, ya ni las no, creo que ya los arcos ya los derrumbaron ya ni arcos ya ni arcos hay dice como si fue ayer bueno ya tiene algunas décadas mira dice Nani Lozano hola equipo de cuatro haces a veces de tres los amo, ya di like ya me emocioné gracias hermanita te mandamos besos gracias dice Germa Lonny Figueroa hola Gigi saluda a mi hermana y el podcast puras promesas ya pareces político es que bueno una de cosas miren lo que es que que una se aprimeriza en esa área este de repente me encontré con unos problemitas pero ya este fin de semana ya debe estar como de lugar como hijos no y de ahí para el real si hermanita va a estar bien bueno a ver basti bonitilla ilústranos con tu sabiduría en las artes del amor platícanos tu primera vez ay dios mío nos van a cerrar el canal hermanas mira dice Ángeles Soto saludos producer que guapa con tu abrigo de mil de mil de mil pesos ajá Gigi cuenta una de Rombeto cuando andaba bailando con la comadre ay Rombeto Mañoso verdad y de cartoncito de cerveza ah si estas eran sus temporadas buenas si no pues era cuando más brillaba el Beto del quince de septiembre al treinta y uno de diciembre era sus temporadas no hasta se extendía hasta el dos de febrero con los tamales sí 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 mira Andrés B.C. de terror dice ah de terror quieren sí sí dice pero es Halloween todavía falta pues será que nos vemos de terror a la mejor ponchela Treviño buenas noches saludos y bendiciones es un gusto verlos a la productora y don Alex gracias por hacernos pasar un rato tan divertido gracias hermanita saludos ponchelia dice Diana Garza Gigi cuenta cuando te dieron para tus chicles en la y en la hielera de paletas ay no sean feas de modo no te digo que siempre ¿cómo se acuerdan? ay hermanitas yo que ya soy una señora decente sobre todo pero bueno Paulina Oliva dice hola buenas noches Gigi producer don Alex y Fernan aquí preparando mi cena para verlos un con salsa para mi tía Graciela que también los mira desde Chicago tía Graciela con salsa hermanita hasta Chicago te mando besitos tápate bien porque ya ves que dicen que están haciendo los fríos también por allá y deben estar bien fuertes te mando besitos hasta Chicago dice aquí Ana Lilia Sánchez saludos a los tres desde Campeche no nos perdemos las pijamadas cuenta aventuras de la abuela Rambo un con salsa para mi mamá Ana Elena ay no saludos te mando besos de lo de la abuela Rambo ibas a comentar algo de del día de que fuimos a Puerto Vallada a las cascadas de ay cómo se llama cuáles cascadas ay a Puerto Vallarta no bueno también eso fue en el en un yate pero fuimos en una ocasión a Manzanillo ajá que fuimos que tuvimos que bajarla de una lancha ah sí eso ahí vas a contar pero bueno pero vamos con otro mensajito ahorita contamos hermanita dice Margarita Martini Gigi el rombeto mira las ridiculeces que haces en las pijamadas pues sí hermanita ni modo que se lo prohíba ya de estar conectado si le quieres mandar un mensaje ya de estar de muy mal humor y más cuando empieza a platicar de toda su parentela y peor dice Alejandro López de Palacios Real dice desde Chicago ay saludos mi querido Alex saludos quiero ir a Chicago quiero ir a tomarme la foto ahí al frijol ay bueno dice muñequita sintética Georgette los quiero más que ayer muchos años de sonrisas ya llevo a su lado ay muchas gracias qué bueno y ella siempre fiel sí siempre está presente la muñequita sí tío sulfayate de Rosy se cagó la Gigi ay no dice es de Pantoja Gigi buenas noches dice feliz pijamada en compañía de nuestros queridos Gigi Rosy Alex tan guapetona y bien querida la productora saludos a Atlanta y con salsa saludos hasta Atlanta hermanita saludos gracias ay no dice Jovita Díaz la producer tiene cinturita de avispa pero bien embarazada así me dijo Francis que era la cintura más brava del espectáculo me dijo dile no es panza natural dice Jaime Jiménez Becerril don Alex un saludo ay gracias Jaime a nosotros no saludos 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 don Jaime hasta donde te encuentres que te llega un fuerte abrazo con mucho yo pensé que le ibas a decir saludos hasta lo más profundo de tu ser y bloqueamelo don Alejandro no la volvemos a poner adiós adiós oye oye como nada más a uno no 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 mira meuri maloni dice hola mi preciosa Gigi todo el grupo sexy de las pijamadas producer ser bella don Alex y Fernan Fernan gracias hermanita te mando besos ahora sí que ni pedo bella productora Rosy y no digan que no en pocas palabras dice Horacio G hola mi diosa del youtube hola mi productora querida me encanta su risa y buena vibra don Alejandro se sacó la lotería claro ay dios saludos Horacio buenas noches dile don Alejandro sabes donde se regresa a la lotería ay no te vas a siempre mira Andrés Bc don Alejandro no hubiera tenido don Alejandro ya ves con el de las tandas ay te digo pura quemada por todos lados pero bueno Andrés Bc don Alejandro ¿quieres ser mi sugar abuelo? saludos Andrés saludos saludos se ve muy muy cascarrabias don Alejandro ya está en la gira del adiós ya dio lo que tenía ya 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 dice Laura ay tú tus risas tío de que pasan a fregar a uno bueno no me ayudes compadre no me ayudes mira Laura Burgos piña hermana deberían salir con pijama o mameluco deberían se verían bien perris todos bueno todes pero no no ves que no tengo ni mameluco desde hace años ya no ya no ya no ya no mandeluco estoy pidiendo mi limosna dice Fernanda Rodríguez don Alex linda noche este equipo es genial Fernan Fernan jajajaja saludos Fer gracias por estar aquí con nosotros dice la Marce productora mística lunas hojas de hierbabuena y no y no se hacen gases no hace gases la lechuga a mí sí hermanita a mí sí que coman que coman mejor las hojas de estas que te dicen lechuga que masticando unas hojas de hierbabuena de hierbabuena mejor no funcionan bien hacen gases van a oler a chicle de menta de hierbabuena como de de hierbabuena a ver si no hago bombitas no podrás dice Olivia Reyes hola buenas noches Gigi productora Rosy don Alejandro bravo buenas noches hermanas buenas noches hermanita buenas noches con el último para ya empezar Telma Reyes bravo don Alex productora Rosy Mendoza hermosa buenas noches qué tal mi Telma pues salúdala ay como no te saludo a ti bloqueada saludos Telma saluditos oye aquí están comentando que quieren que se platique de terror la gran mayoría está pidiendo eso ah si quieren de terror ahí les va de la abuela rambo luego no empiecen porque muchos se salen porque dicen que no les gusta que qué miedo que no sé qué bueno yo no sé ustedes ya dijeron y también están pidiendo que te encueres este es en el loli próximo quieren ver quieren ver piel don Alejandro don Alejandro pellejo pellejo veas tú boba y una chamaca la piel apretada pero ni de dónde bueno Lisette Rivera pegada la placa don Alejandro sí 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 pegada al hueso dice Lisette Rivero ay Gigi estaba viendo la pijamada cuando te hicieron la lipo morí de risa con tu mamá ay mi madre hizo unos corajes la pobre pero ahí voy de madre riendo hermanita dice pastelito del amor buenas noches mis queridos mañana me voy para Orlando a Disney World no me los perderé me llevaré mis audífonos los amo saludos desde Rosarito Baja California saludos hermanita pásatela bien padre disfruta mucho de Orlando que me encanta diviértete maravillosamente se lo pasen muy bien te acuerdas de uno oigan ya lo tienes verdad bueno vamos mira sí aquí hay uno de Marisela dice Marisela Sánchez de terror al estilo el alarido alerta máxima uno porque tú vas a hacer de risa hermanitas pues este que les voy a contar es combinado eh para que tengamos un poquito de todo y no se me espanten que luego salen corriendo así que bueno ya don usted don Alejandro iba a leer algo ¿no? bueno tírale unos huevos a mi mamá Karina yo le pedí de cumpleaños que mandara un mensaje y nunca quiso con salsa los amo y gracias a ella los conocí no siquiera su mamá doña Karina con salsa hermanita no le hagas caso saludos Karina saludos señora bueno pues vamos a empezar a platicar y resulta que miren esta historia está muy buena este nunca la he platicado pero resulta que fíjense mi papá llamado Rombeto pues resulta que nació allá por los rumbos de de Toluca ¿no? un poquito más adelante para un lado de Toluca bueno y entonces es un lugar muy 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 ¿cómo les diré? ahora ya es muy fácil llegar pero hace muchos años era pero eran horas de carretera para llegar al pueblillo pero a lo que me refiero que está rodeado de pueblos grandes así ¿no? o sea pueblos ya ya bien hechos digamos bien 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 constituidos como bien establecidos ajá y este lugar es como escondido pero chiquito muy bonito pero pero un lugar de cuenta un tipo aldea para que para que nos demos una idea ¿no? ese es el pueblito de mi papá y entonces resulta con que pues cuando yo era una pin una chamaca una chamaca se me iba a salir algo bueno cuando yo era una chamaca constantemente íbamos para allá normalmente íbamos primero al pueblo de mi papá y luego íbamos al pueblo de mi abuela su mamá que es más adelante y es donde realmente nos quedábamos mucho tiempo y donde yo me la pasaba muy muy bien pero en el pueblito de mi papá hagan de cuenta se los voy a describir se lo tienen que imaginar hagan de cuenta que van en la carretera ¿no? normal que va muy alto saben para se ve para abajo todo el voladero y de repente hay una desviación así muy chiquita hasta el día de hoy imagínense hace 40 años hay una desviación muy chiquita y empieza todo este lleno de terracería entonces ahí te metes y empiezas a bajar y bajar y bajar y bajar así puras curvas ¿no? entonces ahí vas brinqui brinqui y así ya saben ¿no? bueno hasta no sé cuántos kilómetros sean pero fácilmente serán unos 20 kilómetros de terracería para abajo para abajo para abajo para abajo y para abajo hasta que llegas a un puente y entras subes ese puentecito que pasa un riachuelo por ahí y a partir de ahí empieza el pueblo así hagan de cuenta como en cuento de ara se abre el pueblo ¿no? se abren las puertas al cielo y entonces empiezas a entrar al pueblo y no hay nada hermanitas hasta el día de hoy no hay nada o sea dices aquí está el pueblo y ¿y dónde están las casas? ¿o qué? no pues hasta allá hasta allá hasta allá empiezan las casas bueno pero lo primero que te encuentras es una iglesia que ya saben que en todos los pueblos lo primero que debe haber es una iglesia entonces una iglesia muy bonita grande sí grande para el tamaño del pueblo pero a fin de cuentas pues todavía chiquita ¿no? pero ahí está la iglesia ahí muy bonita que casi siempre yo me acuerdo todas las veces que llegué a ir creo que una sola vez estuvo abierta siempre cerrada hermanitas siempre y me acuerdo perfecto que era color como cremita cremita con café de lo que se va como deslavando la pintura así era la así es la iglesia ¿no? bueno y está la iglesia ahí cerrada hagan de cuenta pueblo fantasma y entonces ya uno sigue uno sigue y nada ¿no? hasta que ya de repente allá después de un ratito te empiezas a encontrar gente que va caminando ¿no? ¡Buenas! y ya ¡Ey! sale sale sacan la mano y se te quedan viendo como llora estos que hacen aquí o quiénes son ¿no? así ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oiga! ¿no? así y entonces resulta con que pues ahí seguimos ahí seguimos y ya empieza a haber casitas ¿no? de esas casitas del techo este ¿cómo se llama lo que era? de teja de teja y así ajá bien bonitas las casitas de pueblo ¿no? ya saben bueno hasta el fondo del pueblito del lado izquierdo había una entrada ¿no? así me acuerdo perfecto que era de de alambre de alambre y así habla ¿no? así tal cual que la hace la misma gente y resulta que ahí era la casa de la parentela de mi papá y entonces ahí fuimos y entonces ya llegamos y ¡Buenas días! ¿no? ahí le gritaba a mi papá y ya nadie nadie salió a variar ahí viene el rombeto vámonos vámonos escóndete como de alguien esta es otra historia que luego les voy a contar de mis parientes a los que se les esconden y ha de ser hasta la fecha y bueno y entonces hermanita resulta con que este ya ¿no? mi papá grite y grite pues creo no hay nadie grite ni nos decía nosotros griten ¡Ey! ¡Tía! ¡Tío! ¡Es tía! ¡Tía! no sabíamos ni con qué íbamos ¿no? y nada ¡ay pásense! decía mi papá y abría ¿no? y ahí íbamos para adentro y entonces la casa hagan de cuenta una casa de un solo piso así como en como en en L y del otro y del otro lado puro jardín con árboles así ya saben ¿no? de frutas de de aguacate y de todo todo lo que se come así los árboles bueno y al fondo un río un río que se escuchaba ¿no? por allá bueno entonces ya de repente ahí vamos ¿no? caminando todos y todavía mi papá ¡Bajen las cosas! porque nos íbamos a quedar sí pero esperando a los parientes a que abrieran la puerta pero mi papá decía que no había problema don Alejandro que va a estar y los parientes pechotier sí bajo la cama estaban porque les voy a contar la historia de ahí resulta que es un terreno muy grande muy no sé cuánto miran muy grande pero ese terreno dice la historia de los Carvajal no sé dice la historia que ese terreno era de del papá de mi papá o sea de mi abuelo y de sus hermanos a ellos se los dejaron los papás y entonces como era de todos los hermanos pues en algún momento decidieron hacer como cabañitas casita para cada hermano ¿no? entonces ahí estaban las cabañitas que al día de hoy ahí seguirán pero resulta que mi papá dijo pues si no está la tía nos quedamos en una cabañita oigan no tenía ni ventanas la cabañita así con los fríos que se sienten allá y los fríos no bueno o los calores porque en tiempos de calor es un calor o no 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 le está pegado a guerreros imagínense bueno el caso es de que ya ahí vamos para adentro con todas las maletas y todo pues déjale la cabaña y luego y ahorita mientras llega la tía no pues ya se dejaron las cosas y todo y demás y entonces de repente pues vamos que vámonos a caminar y al río y no sé qué y ahí vamos de madre ardiendo pues todos los chamacos queríamos ir para ahí ¿no? y ver que había en el río y todo bueno pues ahí vamos y de repente escuchamos voces hermanitas ¿no? como que se escuchicheaban por ahí y no sé qué ya saben de eso que se oyen los pueblos a lo lejos a lo lejos que que no entiendes lo que están diciendo pero sí que está la plática bien interesante ya sé no sabes si es a favor o en contra bueno pues de repente dice mi papá ay creo que esa es la tía ay a poco si se ve la tía pues vamos a donde se oye la voz ¿no? y ahí vamos caminando ¿no? por donde podíamos y ven por acá por allá y que acá se oye la voz no que se oye para allá no que vámonos y ahí vamos ahí vamos y entonces de repente dice mi papá ahí está la tía estaba de espaldas ¿no? y seguía y hable y hable y hable quién sabe qué tanto decía y entonces resulta con que llegamos y ya este nos vamos a hacer acercando 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 y no se movía y mi papá tía soy Beto la tía voltea así ah hey y se voltea es que al Beto le pasa como a Cristian Castro ya ves que Cristian Castro llega a Argentina y se vuelve argentino ah sí pero es que el Beto llegaba a Carvajal y se volvía bueno estaba en su mood sí 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 pues la tía lo vio y se volteó algo ha dicho a mí que hijos de la fregada que seas Beto pero no se movió pues allá parada ay hermanitas pues allá parada porque estaba meando la señora así plática y plática y nomás abre sus piernitas y como vaca ¿no? terminaba y ya agarraba su palo y ya se limpiaba ah sí miren así y ya ¿qué pasó hijo? ¿a qué hora llegaron? ay no señora dábense las manos ahí está el río bien sabe por qué era así esa señora hermanitas nunca traía calzón yo creo no pues no pues así se limpió y y así plática y plática y nomás ahí se meaba o luego andaba según este recogiendo la basura y ya le están dando toques se están escuchando hay una cosa muy rara el caso es de que ya estuvimos ahí un rato y todo y ya nos venimos regresando ¿no? y todo y nosotros que queríamos el río que el río y que el río y entonces dice la tía tengan cuidado en ese río ay ¿por qué? que está muy fuerte la la el ¿cómo se llama? el 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 caudal sí o sea el agua pues ¿no? y dice a veces sube y tiene corriente pero aparte tengan cuidado con los duendes pero así ese tono que les estoy diciendo de miedo ¿no? era de miedo esa señora muy rara y entonces ¿cuáles duendes tía? los duendes que andan ahí ay yo ya usted los ha visto tía así hagan de cuenta de así de una película de terror ¿no? que te encuentras con el personaje que vive ahí en la soledad y en unas cosas muy feas y así ay no la viejita de más negro que la noche negro que la noche así una cosa muy espantosa bueno pues ya mejor nos fuimos ay qué duendes ni qué duendes y entonces nos fuimos y ya nos fuimos para otro lado del pueblito a salir a andar ahí caminando y nos encontramos otras gentes y mi papá pues y su familia empezaron a platicar y todo y ahí viene la pregunta oiga 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 es cierto que aquí hay duendes en el río y los señores y usted los ha visto ella hoy así ¿no? ay hermanitas ¿saben? en aquellos años imagínense entre emoción miedo curiosidad todo lo que ustedes quieran ¿no? que da el hecho de saber que dicen que hay duendes bueno pues ya entonces así le preguntamos a varias personas y todos coincidían que sí había y me acuerdo que en aquellos años pues estaba muy de moda lo de los pitufos ¿no? y entonces yo les decía a mis parientes ay no será como la aldea de los pitufos así de sus casitas y bien bonitos ay yo los quiero ver bueno pues a dios de haber dicho ahí está jota que tienen que ver los duendes con los pitufos ¿no? en sus joteles pues a mí se me vinieron hermanitas bueno pues ya llegó llegó la noche y las noches eran muy espectaculares en aquellos pueblos porque resulta que para empezar ponían un café hermanitas así en la ¿cómo se llama esto? en el comal en la sí pero hecho con leña con leña en la estufa no, no, no en el fogón el comal y en el comal ponían encima la olla y preparaban el café que yo no sé ni de qué café era ni cómo ni nada pero empezaba un olor a café tan rico en todo todo y aparte se salía hasta afuera ¿no? olía bien rico y entonces luego empezaban los grillitos ¿qué sabe cómo hacen los grillitos? ay, ni sabes hacerle como gris piti ¿no? señor los piti listos también se oían los guajolotes todos empezaba a oír hermanitas así bien padre pero aparte estaba todo negro todo oscuro porque no había luz entonces empezaban a prender los estos mechones que hacían con petróleo y era lo que ponían pues no sé cómo se llaman pero era un bote que le ponían petróleo y como un trapo y eso era lo que prendían y ya y entonces te daban tu bote y ya si tú estabas en el patio ponías ahí donde se pudiera el bote para que alumbrara una parte del patio si ibas para el baño decían oiga me prestan me prestan el mechudo o el ese ya te lo daban y ahí ibas al baño con tu bote para ir si ibas a ir a la recámara que ahí tengo que sacar una chamarra o qué sé yo ay me llevo el este ya ibas a la recámara y ya te alumbrabas decían en aquel tiempo te aluzabas ¿no? ándale mijo llévatela para que te aluces me decían ay no que nervios yo ni iba ¿no? bueno imagínense todo oscuro las lucecitas estas de los mecheros o comechones que nos llamen así que eran muy poquitos el ruido que había y aparte la oscuridad y empezaba de repente hermanitas a salir unas lucecitas así verdes y se apagaban luz se apagaban así ay ¿qué es eso? así las lucecitas ¿no? pues que eran las luciérmagas y entonces a mí me encantaba eso porque yo les decía no son luciérmagas son hadas hadas madrinas y entonces y entonces cuentos cuentos te hubieras sido pariente de disney hubieras sido cachirulo bueno ya y entonces nos encantaba estar allá afuera ya era tarde ¿no? estabas allá afuera ahí en el patio este el friecito el café las luciérnagas el ruido todo la plática no sé qué tanto platicaban pero estaban interesantes las pláticas y era de de todo tipo bueno pues ahí estábamos y entonces en una de esas hermanitas que estamos ahí de repente allá en el río se escucha porque el río era terminaba el terreno y empezaba la bajada al río o sea y luego luego estaba el río y entonces allá en el río se empieza a escuchar ruido ruido como que algo había ¿no? pues quién sabe y después que se escuchaban unos niños uno así como cuando andas corriendo como como andas jugando andas haciendo trágil ¿no? pues X ¿no? no le tomaba importancia a nadie pues todo el mundo seguía platicando pues andaran jugando ya cuando de repente alguien dice ¿y qué hora es? ¿no? pues quién sabe qué hora era pero ya era tardísimo y para el pueblo más y entonces alguien le cae el 20 y dice ¿y esos niños que andan jugando? ahorita en el río es muy peligroso y entonces ya empiezan ¿cuáles niños? hoy hoy y todos y los chamacos allá al fondo gritaban pero no se entendía tampoco nada o sea gritaban reían jugaban corrían quién sabe qué hacían ¿no? y entonces dice la tía ¿a esta hora no hay niños? ¿nunca hay niños? ¿qué niños? ay tía no nos asusté pues andan oiga ahí estamos ¿no? y grita ¡hey guachis! allá son los guachis nada corriendo no hacían caso y allá cuando se grita guachis es porque guachis responde ¿no? pues nada seguían corriendo y que agarra la tía y que agarra un como palo vara quien se quiera o así una cosa ahorita voy a ver ahorita verás luego y que agarra su mechud ese del hombre y ahí va ¡ay no vamos! y entonces ahí vamos atrás pero todos atrás de la tía ¿no? la tía que se la pegue y ahí vamos hermanitas entre los árboles entre la tierra entre todo y entonces seguía pero pero se oía o sea entre manos acercábamos más se oía que corrían pero solamente se oían niños no se oía gente adulta o sea que los regañaran o que por lo menos les dijeran tengan cuidado o algo ¿no? nada puro chamaco pues ahí vamos hermanitas y entonces resulta que ya después nos vamos acercando y se seguía oyendo que jugaban pero más lejos ya no donde estaban más lejos y entonces voltea la tía y dice han de ser duendes tía si son los duendes chiquitos le dije no son grandotes no son niños le dije son como los pitufos no son así y entonces la tía ni me peló y se siguió ¿no? la señora esta malhumorada y ahí vamos hermanitas ay quién sabe a quién se parecer era la tía desalumorada más de copas así pues llegamos al estado río nadie 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 y el río hace háganme cuenta súper tranquilito así el agua corriendo se oía así ¿no? tranquilita normal y los chamacos dejaron de escucharse nada nada bueno ni ni alguien que corriera por ahí que digas ya se fueron o nada no había nada en ese lugar bueno pues entonces dijimos y ahora y entonces ¿qué fue tía? pues o fueron los duendes o fueron los fantasmas a los niños santos dijo ay cuáles pasaron a ser niños santos y entonces ya dijo los niños que se habían muerto pues de niños ¿no? chiquitos ay no tía ya vámonos mejor que nervios no 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 ya nos fuimos regresamos y ya no se escuchó nada de estos chamacos ¿no? bueno pero pues ya quieras que no ya estábamos con los nervios todos aunque nos estamos haciendo tarugos más los grandes que según ay ay ya saben ¿no? estamos haciendo tarugos pero bueno ya llegó la hora de dormir ya íbamos para dormir y entonces este pues todos teníamos miedo ¿quién se va a dormir con quién? dice decir de Rivera Gigi el hada del YouTube la madrina del YouTube ay no es que se veían bien bonitas en momentos no sé quién tanto las había visto pero yo la verdad nunca las había visto o sea y que cuando veo así una cosita así que que chaluces como un carrito ay yo dije ¿y eso qué es? y si pensé ha de ser mi hada madrina como se ya viene ahora ay no dije ahorita donde me ponga así me convierta en princesa mientras no fuera en ratón bueno entonces ya nos metimos a dormir pero lo mismo o sea hubo a quien le tocó recámara porque aparte no crean que había muchas recámaras y muchas camas hubo a quien le tocó recámara y principalmente a los niños los chiquitos que iban en ese momento con sus mamás ¿no? a ellos les daban las camas y los demás bueno ya este ponían los los tapetes de aquel tiempo y las cobijas y así ¿no? y ni crean que la almohada ni nada ¿no? pues lo que pudieras ponerte acá atrás para levantar y era varios en la recámara y los demás en el corredor que entraba el aire ay no bien feo bueno pues a mí me tocó corredor para variarla para pasarla a fregar y entonces ya ¿no? bueno yo me acuerdo que quedó mi papá mi mamá este después no sé creo que mi hermano el chico y luego ya yo ¿no? ahí y entonces yo le dije a mi hermano si te da miedo me abrazas ¿qué lista? y me dijo ya me voy a dormir pues ya yo sola como perra ¿no? bueno pues ya como quiera dije ay no no pasa nada los niños ya se fueron ¿no? no hay problema pero ahora me hagan de cuenta todo oscurote y abrías los ojos y se veía pues el hoyo así que era ay no sé es que no es una ventana es como si fuera una ventana pero sin ventana ¿no? los hoyos que hay ahí en el corredor ese y entonces tú veías ahí escuchabas el aire escuchabas los árboles como se movían escuchabas todo ¿se veían las estrellas o no? no ¿qué estrella? pues estábamos adentro no estábamos ah ok no y luego que yo acostadita lo que quería era cerrar los ojos para no ver nada no me daba mucho miedo hermanitas imagínense y después de lo que viví en la tarde peor bueno pues el caso de hermanitas es que ya como quiera me agarró el sueño a mí dice Farik ¿te pusieron en el corredor por ser el más valiente o para que espantaras al fantasma? ay no seas fea ¿eh? eres una actriz hermana ay Farik debo decirles dice talismán JC mi hada pero la de la tía bueno esto es bien hermanita ¿pa' qué teniendo? bueno pues ya que me agarra el sueño hermanita ¿no? bueno y a la gran mayoría hay unos ronquidotes allá adentro pero ronquidotes hay quien sabe quién ¿no? pero ellos les valió porro y se durmieron ay bueno pues ya como quiera me agarró el sueño bueno pues de repente de eso que haz de cuenta que te hacen así despierta y despierto y de eso que que no está o sea como que se te va el avión ¿de dónde estoy? ¿no? que no te acuerdas como que tienes que ubicar dónde estoy y por qué estoy aquí y entonces empiezo a ver y estoy oyendo los ronquidos y estoy oyendo todo lo de todo mundo y empiezo a ubicar que estoy en el corredor estoy en el piso en el tapete con mi hermano al lado pero que estoy en el pueblo y en eso se me viene a la mente lo que había pasado de los supuestos niños del río ay hermanitas y entonces yo que empiezo que me daba tos según y nadie me oyó siguieron durmiendo siguieron pero perdidos bueno ni moverse ni para un lado ni para otro y entonces ya me esperé y dije a ver a ver a ver si pasa algo alguien despierto ¿no? nada y luego ya ya empecé ay como cuando te duele de estar acostado en el piso y ahí estoy nada nadie nadie yo como loca ahí despierta sola entre y entonces le hablo a mi hermano ¿no? y le digo pelón pelón oye dame la cobija tengo frío guachi no era cierto yo tenía cobija pero quería despertarlo hermanita pero no será el peor de los ridículos no se despertó nada nada no pasaban hagan de cuenta que a todos los les hicieron encantados nadie podía nadie me pelaba nadie me oía nadie me sentía nadie nada ay ya pues me dio mucho miedo y entonces dije ay ya mejor me voy a acostar y me voy a tapar la cara y ya no voy a hacer nada ya me voy a volver a dormir me tapo la cara me acuesto me tapo la cara la cabeza y todo y ahí estoy pero de eso que estás tan tan miedoso y tan nervioso y todo que tu oreja o tus orejas se empiezan a activar y entonces estás con los ojos cerrados tapado tratando de contener el miedo pero tus orejas están oyendo todo lo que está pasando afuera corregido y aumentado y entonces el mismo miedo ay sí sí porque seguía oyendo los ronquidos seguía oyendo a quien hacía nomás soplaba ¿no? al que pujaba ay no sé muy raro y el así todos ¿no? cada uno a su estilo pero de repente entre ese miedo y ese terror empiezo a oír pasos pero pasos adelante adelante de mí o sea como como en la parte de la orilla del corredor como si alguien pasara caminando y se va y entonces yo digo alguien se paró al baño alguien pero ¿quién es? ¿de quién son esos pasos? ¿de quién son? y se oyó y quedó dejó de oírse ay no ya se fue a acostar ¿quién era? yo quería que regresara para hablarle ¿no? y de ay yo también quiero ir al baño ¿no? era lo que yo quería y nada ya no se oía ay quién sabe quién fue bueno pero alguien está despierto dije yo bueno ya como quiera y ahí seguía y vuelvo a escuchar los pasos ay Dios mío ay pues ha de ser una de mis tías y ya entonces me quito así oigo estoy oyendo imagínense estoy oyendo los pasos casi enfrente de mí me bajo la cobija y no alcanzo a ver nada dentro de las sombras que podía ver y eso que en ese tiempo tenía buenos ojos no veo nada no veo nada y nadie llevando su esta mecha de lumbre nada tenían que llevar la fuerza ¿no? y le digo tía 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 nada hermanita nada y entonces me voy quedando sin voz y de eso que empiezan a sentir que algo les recorre frío 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 por todo como calambre y entonces no que calambre eso no dan calambre no es como un hormigueo en todo el cuerpo del miedo no puedes y entonces yo me quería subir mi cobijita otra vez para taparme y me quedé a medias porque no podía jalar la cobija o sea dice a su coba que era rombeto gateando mira lo que dice Rosy GM dice la Gigi cuando vio la luz se puso a trapear a ver si la confundían con la cenicienta no sean feas se están riendo de mis alas madrinas me hice un chongo y me puse mi chico hermanita a trabar ay no sean feas bueno entonces pues ya no podía hacer nada hermanitas era la cosa muy fea muy terrible entonces que hice cerré los ojos ya sin taparme sin nada cerré los ojos me sentía que no me podía mover y ahí estoy ahí estoy y empiezo a rezar ay padre nuestro que estás en el cielo y no sé qué pero sin hablar o sea todo era en la mente ¿no? hermanitas entre más rezaba más se escuchaba que se acercaban a mí más se escuchaba que así hagan de cuenta que con rezar acercaba esa cosa a mí así ay Dios mío y entonces ya llegó el momento en que ya no me podía mover ya estaba con un terror horrible ya no escuchaba ni los ronquidos ni nada de nadie yo nomás estaba sintiendo eso que estaba ahí al lado mío o por ahí cerca no sabía exactamente dónde y de repente dejé de sentir así ¿no? así dije ya se fue 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 abro los ojos hermanitas y en la esquina de mis piecitos ahí a un orilla un niño vestido así como de blanco 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 o sea blanco 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 o sea como con ropa blanca pero cara blanca pero pelo blanco pero todo blanco oye hermanitas ay no 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 una cosa espantosa o sea porque yo les tengo terror a los niños fantasmas les tengo terror toda la vida yo creo por eso les he tenido porque porque no o sea no o sea todavía un adulto pues como quiera dices yo creo que piensa mejor pero un niño me va a fregar y entonces hermanitas ay no me acuerdo que lo vi y lo que hice fue cerrar los ojos otra vez pero ya me dio un miedo espantoso que ya no sabía qué hacer me acuerdo que le hacía a mi hermano así con el con el codo como para pegarle despiértete ¿no? claro así así ni lo movía don Alejandro era nada más tu idea el otro ya se había bajado del tapete ay no hermanita no 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 y luego me empezó a andar del baño y entonces yo ya sí ay ay y ahora qué hago ay no puedo no puedo ay no tengo miedo tengo miedo tengo miedo ay Jesús vete 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 por favor y ahí estoy ahí estoy ahí estoy después de un ratito vuelvo a abrir los ojos no hay nadie nada y entonces yo y ahí dije ay creo estoy loca no hay nadie estaba soñando yo creo estaba soñando y de eso que uno se queda así hermanitas de que no sabes si fue un sueño si fue real si te lo inventaste si 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 te lo imaginaste no sabes no sabes no sabes no sabes qué pasó bueno entonces agarro rápido mis cobijitas me las vuelvo a echar y resulta con que entonces le hago a mi hermano pelón y lo jalo así para subirlo según yo no ya te bajaste del tapete así con unos gritos yo y entonces el chamaco nada de mis así de como que te despiertas se acomoda y ya y me dice mi mamá qué pasó y le digo es que se bajó del tapete lo tapé ahorita estaba soñando pesadillas y dice ya duérmete y le digo sí ya me voy a dormir es que qué crees ama pero dejan de cuenta pues mi mamá estaba a dos a dos a mi hermano y luego ya seguía ella y qué crees ama así yo qué pasó pero ella hablaba bajito pues porque estaban durmiendo todos y le dije que hay fantasmas en esta casa hermanitas gritando yo diciéndole a mi mamá que todavía estaba y me dijo cállate que la gente vas a despertar y yo así gritando nadie oía nadie se enteraba y me dice mi mamá por qué fantasmas le dije hay un niño ahí un niño anda por aquí y me dice mi mamá ay ha de ser el hijo de tu tía yo lo conozco cómo va a ser el hijo de mi tía ya duérmete y ya ah bueno ya me voy a dormir pero no te duermas tú hasta que me duerma yo y ahí yo mi mamá así agárrate otra más tarbuga no sí hombre ahorita yo me espero duérmete pues como quiera hermanitas ya chararé el sueño ya me dormí porque yo según mi mamá me estaba cuidando al otro día me preguntó ya le conté y me dijo en serio pasó eso le dije sí y me dijo pero si tú no si no tú no te quedas cuidándome yo no me podría dormir tenía mucho miedo y me dice ay pues a mí me agarró el sueño luego ay qué señora más fea de modo no que me ibas a cuidar pues me agarró el sueño yo qué quieres que haga no mira lo que dice Miriam sí no manches Gigi que estoy sola en mi casa y ya veo luces voltea a ver ahí ahí hermanita atrás de ti atrás de ti ay pobrecita era lo que dice Jessica Rubio dice la Gigi es la hada de la salación y la soltería ahí empezó el problema hermanita a ver más mensajes en Alejandro ok ay Dios mío mira la Nana Feliz mandó este un súper sticker gracias Nana te mando besos dice ya ese ya lo leímos Ale también ya tiene todo Frank Castro saludos a los tres Gigi canta la pollera colorada ahí te va Frank la pollera colorada con mi pollera colorada si me hubiera parado a bailar ajá con el fantasma con la madrina dice Marisela Sánchez buenas noches hermana Gigi con chamarra de hombre norteño saludos a la hermosa productora Roxy al guapo don Alex el viejo del carterón saludos Marisela lo dirás de broma hermanita ahora dice Rulo Esquimar hablen de los vapores y la piruja cuando le echaron Big Vaporru esta bien buena ahorita se los cuento mira saludos a Gloria Briseño y por aquí tengo otros también espérame espérame porque le tomé una fotito para que no se fuera dice Luis Landero saludos Jorjito y Rosy don Alex mándenle un combo a mi mamá Alicia por favor un bravo porque está mejor de salud y ya anda de madre ardiendo canta la pollera colorada con tu micro hermanita doña Alicia hermana con salsa le mando besitos se llama igual que mi mamá este mástela bonito recupérese pronto cuídese mucho tomes el medicamento que le hayan mandado y estésse tranquilita que la traten como reina hermanita le mando besitos doña Alicia dice Karen Hernández vuelvan a San Juan de los Lagos hermanas yo la San Juan de los Lagos ya con el como se llama el chulluelo el chulluelo el chulluelo sí ay que rico ay a la birria y al chocolatico con los panes con la nata que rico jay flores dice saludos hermanas desde la ciudad de Oaxaca que está muy fresco ahorita mi hijo se inscribirá en el curso estoy feliz por él lo necesita ay gracias hermanita saludos hasta Oaxaca y bienvenido a tu hijo todos a triunfar el otro año mira pachocha money dinero éxito dice merci escutia Gigi no te hagas la loquita quedaste de contar tus calenturas en Acapulco ya te están poniendo en tu lugar ay hermana dice tita Dior dice hola bellezas acinturadas hoy no me comía un hombre por venir a la pijamada mándenme un huevos culera para dormir a gusto saludos hermanas tita Dior huevos culera pues como estaría el hombre que preferiste la pijamada así estaría el pobre oigan no les voy a contar para los que no lo hayan oído la historia de la piruja en los vapores miren les voy a contar quién es la piruja para que no sepa la piruja es era porque ya murió hace algunos años en paz descansé era un amigo el amigo desde la infancia de mi mamá ¿no? el vecino de mi mamá de toda la vida y se hicieron amiguitos siempre y era era gay ¿no? pero gay gay bueno pero si hola ¿no? así de cuenta pero él era güero este de hecho el cabello lo tenía ¿qué color era eso? tú como castañito claro muy claro como hasta doradito de joven como rubio clarito ajá y este y era alto este nariz recta ojos medios clarillos y pues único a defecto la mera verdad es que era muy pechugona pero muy pechugona rara porque tenía háganme cuenta que esta parte del pecho como un pavo la salida así así o sea aunque estuviera delgado tenía el pechugón como pavo háganme cuenta como un pavo ya conforme se hizo vieja pues ya tenía también la joroba entonces ya estaba muy rara la piruja de doble pechuga pero era lo más divertido que se fue a animar dicen que dice Sebasti que si como Philip no esos ya son extremos no la friegue tú también no 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 un poquito menos bueno pero era de lo más divertido ¿no? y siempre estaba con mi mamá y siempre iban y venían y le encantaba cocinar y le encantaba este andar lavando ¿no? los patios y las escaleras y todo porque decía cuas 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 hecho agua jabón cuas 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 y lavo y rápido eso le encantaba ¿no? este hacer la comida ir al mercado por ejemplo a comprar todo para la comida porque era la comida decía decía a mí decían ¿qué comemos hoy? ¿qué se les antoja? les decía mi mamá ¿no? entonces no pues que tal cosa bueno pues vamos y decía la piruja pero tienes que hacer bien de comer hermana le decía mi mamá hermana tienes que hacer bien de comer hermana no miserias ay que miserias vamos ahorita compramos todo ¿cuántos kilos de carne? tantos ay no ponle otro kilo órale y ahí iban y ahí iban y traían un mugrero de cosas y cosas y cosas y cosas y ahí se colgaba la bolsa así acá y otra por acá y ahí venía con sus bolsotas ¿no? y moviendo las caderas vamos a comer bien rico decía mira lo que dice espérame don Jorge ay donde está ay dice que si que si era la piruja es quien le hizo el ramo y el tocado a la productora que hacía cosas muy bonitas de peluche de migajón y luego ya de navidad y de todo hacia todo lo que era manualidades lo hacía la piruja y el pato atropellado el pato atropellado que era un peluche para el carro y así y las crineras ah también sabes que hacía te acuerdas productora la esta Katy la oruga ah sí Katy la oruga se le quedaba toda deforme pero él hacía Katy la oruga bueno y entonces la miren una historia bien triste luego ya se las contaré con más detalle pero pero bien triste porque siempre fue una persona muy pobre siempre siempre toda la vida ya hasta que era un adulto ya yo creo cuarentón si no es que cincuentón fue cuando le empecé el mejorcito y mejorcito estoy diciendo que ya pudo echarle cementito a sus cuartitos ya podía comprarse un antojito así eso ya fue la mejor etapa de su vida digamos no tener más atendida a su mamá a su abuelita a su tía eso no pero si la pasó re mal y nunca por lo menos yo que haya sabido nunca tuvo un novio así oficial o así un amor se enamoraba de todos pero nunca tuvo uno y la verdad es que no estaba fea o sea como para que ustedes digan es que era muy fea no no estaba mal pero quien sabe no sabrá Dios si él no quería o los hombres no querían yo no sé pero el caso es de que ante la falta de hombre en casa pues él agarró la costumbre de irse los jueves todos los jueves se desaparecía porque ese día no trabajaba de más y se iba al vapor y entonces ya hay uno de hecho creo que todavía existen los vapores Vallarta Puerto Vallarta y sigue funcionando ¿existen don Alejandro? todavía ¿quién sabe don Alejandro? ¿no es que paso por ahí? ah sí no paso al ladito paso pero al vapor paso pero a los generales el camerino de la piruja bueno entonces imagínense alguien que va cada semana cada semana cada semana durante años pues ya y aparte que era bien habladora y bien gritona y bien así que estaba carcajeando y todo sí era muy divertido pues se hacía amigo de de la gente ¿no? entonces ahí en los Puerto Vallarta ya la conocían a la piruja pero ahí este eh 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 contado por él ¿no? que ya llegó un momento en que ya siempre pedía el mismo cuartito que le llamaba el camerino ¿no? el mismo cuartito para vestirse que y todo eso ¿no? los que dan ahí en el general el cuartito ese pero hubo uno en especial que le gustó y entonces ese ya era el de él el jueves punto entonces ya llegaba y ya le tenían su camerino listo y entonces después ya eh los la gente que trabajaba ahí ya no le decía se llamaba Felipe ya no le decían Felipe ni nada así él dijo que le dijeran Paloma ¿no? soy Paloma que porque era blanca dijo entonces que era Paloma y ya y luego así de las manualidades que hacía se se hizo un letrero que decía Paloma ¿no? y fue y lo pegó en el camerino ya el camerino tenía nombre ya y ahí estaba la estrella Paloma entonces ya llegaba todos los jueves pero si iba todo el día hermanitas o sea tú ibas desde temprano a buscarlo ya no estaba ¿a dónde está? se fue a bañar ah mira que lista y ya llegaba hasta la noche y ya llegó bien rojo 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 de que estuvo todo el día en el vapor pero pues contento les sacaban todas las impurezas todo lo de la semana bueno toda la célula muerta resulta con que sucedió algo que decía que el ligue era ahí en el vapor ¿no? ya adentro adentro del vapor ya todo con nubes y así todo blanco ahí que ahí empezaba el ligue de todos contra todos bueno los que querían ¿no? y quien te gustaba o así te hacían este ojitos y todo y ahí empezaba y a veces empezaban ahí mismo ya ven que luego con mucho vapor no se ve ya ni a un metro no se alcanza a ver y entonces ahí ya se empezaban a toquetear y todo y ya ay está bueno ay no ahora yo ahora tú ahora sí estaban ¿no? estaban un rato y que ya cuando cuando de plano te gustaba alguien así en especial que decías ay no este no está nomás para tocarle ¿no? entonces le decía la piruja vamos al camerino y entonces ya ¿no? ¿qué camerino es? ¿no? pues el número tal y entonces la piruja agarraba se salía del vapor hermanitas se metía a la regadera se daba una enjuagadita agarraba la toalla se la enredaba desde el pecho así y se salía y se salía caminando al camerino y ahí ya se preparaba dice que se ponía locioncita y todo muy a gusto para esperar a que tocaran ¿quién? yo ¿no? ya le abría pásale y entonces ya que todavía agarraba y le decía ¿qué quieres tomar? y al otro le decía pues un este un tequilita con no sé qué y ya ¿no? y entonces ya la piruja se asomaba ya con su esa aquí en la cabeza su toalla en la cabeza con su toalla ¿no? y ya salía el hombre ¿no? ¿qué pasó Paloma? tráete un tequila ¿con qué lo quieres mi amor? con no sé qué esto y esto ¿no? y a mí tráeme un este un suero tráeme esto pero no te porque voy a dar servicio la otra muy segura ¿no? y entonces ya este ya llegaban rápido corriendo el que atendía ¿no? porque ya sabía que ya tenía ahí al cliente y ya no podía estarse esperando bueno pues hermanitas que llegaba aquí está Paloma tú lo que pediste ¿quieres algo más? no, no, no ya adiós vete gracias adiós que no molesten ¿eh? no, no, no ya sí va y ya entonces ya ándale mi amor tómate lo que pediste tu tequilita tu ron lo que sea ¿no? que el otro bien feliz de pedo y la otra empezaba de tentona hermanitas ¿no? pues hay que empezar el servicio y que empezó ¿no? que empezó el servicio y me gustó y tirirí tarará mmm 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 ay sí cómo no uy así ¿no? hasta que llega la hora de a ver acomódate reina ¿no? ay no me digas eso ¿no? la otra espera amor espera soy señorita espera no le digo ya órale cómo vas ¿no? porque aparte eran de esos hombres que le hablaban así no era de que ay mi amor mi vida no órale cómo vas ya órale que ya me tengo algo que te truje y ya me tengo que ir y la otra fascinada bueno pues dice que no se podía hermanitas y no se podía y no se podía y entonces ya la piruja ya que llora ¿cómo le vamos a hacer? y entonces que agarra y que le dice el hombre ah porque para esto el hombre con su preservativo como Dios manda y todo ¿eh? muy cuidado y entonces el hombre le dice no traes crema o algo oh sí en mi maleta traigo crema agarra agarra lo que quieras le dijo ¿no? entonces imagínense el hombre con ganas desesperado ansioso y harto ya porque ya le urgía entonces empieza así con la maleta a tentar ¿no? para buscar la crema y resulta que no encuentra la crema hermanitas que encuentra un vaporrú de estos tarros de vaporrú que son como grandes de vidrio con una tapa una rosca que quién sabe para qué lo andaba cargando la otra no sé en dónde se lo ponía pero bueno ahí lo andaba cargando entonces el viejo este siente eso piensa que es la crema lo saca lo ve ve que es vaporrú ah pues esto sirve también ya no se la destapa la otra la otra confiada ¿no? esperando el gran momento y todavía que el hombre le dijo ¿vas a querer? sí mi amor sí por favor hazme tú no te detengas no te como oigan pues que el tipo le embarró el vaporrú a la piruja se lo embarró él ¿no? pero les dijo lo que traía entonces él le valió gorro o sea se lo embarró y todo y quién se decía yo creo que metió toda la mano y que le dijo ahí te voy ay mi amor venga venga a nuestro reino hermanita ¿no? así que nomás hizo y así ¿no? y que dijo ¿qué le puse? sí que nomás empezaba así en ventas si te gusta que empezó a temblar la piruja bien feo hermana sin el paruja ese pensando que estaba fascinada pensando que estaba bueno en otro mundo ¿no? la piruja no podía ni hablar porque resulta que el vapor inmediatamente le empezó a quemar por dentro así unos ardores dice que sentía que le estaba quemando echenme alcohol dice así oigan pues van a creer que con todo el ardor la quemazón lo que ustedes quieran el este el ¿cómo es? el vaho que ya estaba echando por la boca aguantó aguantó la piruja hasta el final como buena hembra ¿no? no dijo nada y ya que todavía ya cuando terminaron ya este que que le dijo al hombre ya vete 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 y que le dijo ay espérate porque es la prisa ya vete 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 y le decía y entonces le dijo ay bueno ya me voy que me echaste le dijo ay el vapor pero eso no hace daño le dijo se te va a descongestionar la nariz y ponte a toser le dijo es que que ya se salió el tipo no pues el tipo de haber dicho quien sabe de que se enojó esta jota pero yo ya me voy y que se fue pues no que resulta que lo estaba corriendo para salir está corriendo a meterse a la regadera con agua fría de la esa que le jalas don Alejandro te sale un chorro un chorro un chorro así bien fría helada de agua y que la peruja poniendo así hermanitas que seguía quemándose por dentro la pobre por dentro así horrible y que entonces todo el mundo le quedaba viendo porque se estaba enjuagando el huyo y a partir de ahí salieron las halls negras gran descubrimiento de la piruja no dice que encontró una de las amigas que andaban ahí otra jota y le dijo hermana vente para acá ven ven correle jálale aquí jálale aquí a la regadorota esa no y la otra jalándole y entonces salía la piruja se puso así y se jalaba las nylon jajajaja 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 pero lo que dice lo que dice José Flores dice de ahí después ya nunca le dio gripa jajajaja jajajaja nunca tuvo flema no nunca 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 se le congestionó dicen que hasta vacunada de COVID re jajajaja jajajaja quedó desde ese entonces jajajaja jajajaja bueno pues no cuando nos contó esa historia ya habían pasado como tres días o dos quien se cuantos no se ya con los ardores hermanitas una cosa traía su bolsita de hielo jajajaja 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 ay no 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 pues así le pasó para que no se dejen con vapor rubén manitas controlen sus simpetus a ver vamos a leer mensaquito ay no Dice Tania Paulzón, hola trinche viejo del SAT, por fin las veo en vivo, que me mande un saludo a mi crunch, la producer y un chelé la boba ida para mi novia, la Maclovia. Maclovia, boba lela ida, ¿pa' qué te agarras esta? Mira Jessica Rubio, dice, ay Dios, ya no sé qué me da más miedo, si los fantasmas o los pinches gritos de la loca de la Gigi, Dios, no se agarren confesadas, porque la Gigi dice que sus cantos han mejorado. Ay, sí, hermana. Dice Mirthala Dávila, bien descongestionada de por vida la pobre pinta. Ay, sí, pobrecita. Ay, no. No, 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 dice Rocío MC, no soy la piruja, pero en una noche de alcohol y pasión, el INVE se confundió, ha de ser, bueno, se confundió y me dejaron mentolada la panoja. Ay, está lleno. Un aliento fresco esa noche, se me fue la borrachera, me descongestioné. Nunca tuviste menopausia, hermana. Dice la jefa de este chat, le sudaron las almorradas. Ay, no, pobrecita de la piruja. Pero muy profesional hasta el final, como debe de ser. Muy cumplidora la piruja. Sí, dice la D-Tex, y le salió el aroma a vaporrub por la boca. Dice Bertis Velázquez, lo que uno tiene que escuchar en las pijamadas, Gigi, ya me lo imaginé. Oye, hermanitas, imagínense si cuando uno huele el vaporrub, sientes así que todo se te destapa arriba. Ay, no, pobrecita. Ay, no, no. Mira, dice Kael Eagle, después de sentía súper fresco el negocio. Dice Leti Andrade, se te iba a subir el muerto, es lo único que se te sube desde chiquito, bien salada. Oye, como perra. No sean feas, hermanita. Dice Elizabeth del Naja, ay, Gigi, yo cuando era niña jugaba con un duende en una parte del patio, sentía como que me llamaba. Y cuando mis papás no se daban cuenta, yo andaba, ya andaba la chiquilla jugando en la oscuridad. Ay, qué miedo. También saliste peor que una, no la friegues, hermanita. Ay, no, qué miedo. A ver otro, Ale. Dice Mimi Miau. Ahora cuéntalo de Diego Verdaguer. Similar. Armida Juan Trending 56. Deja tú, dejaba bien perfumado el baño. Oigan, nunca más olieron sus pedos. Bueno, eran mentolados. Ya cuando uno decía, ay, huele a mentol. Silvia Martínez. Dice Gigi, mándale saludos a mi mamá Silvia. Siempre te escuchamos desde el 2020 en Los Ángeles, California. Ricardo, bueno, ella dice, Richard, Richard, con salsa. Y ahora ya está. Gloria Silvia, Richard, Richard, con salsa, hermanita. Dando besos hasta Los Ángeles. Dice Global News TKD. Gigi, hubiera cantado Perro Guarumo o Señor San Jerónimo para espantar a los fantasmas. Gigi, saluda a Amanda que está de madre ardiendo preparando tortas de salchicha con tocino y con salsa, hermana. Amanda, prepárala rica, hermanita. Y coman bien, delicioso, semen bien rico, desayunen, no sé dónde están. Les mando besitos, hermanitas. Dice Leticia Morales. Hola a todos, hermosa Gigi, me encantas, platicas bien a gusto, productora, qué jovial se ve. Me encantan las pijamadas, aunque quemes familia. Un abrazo con mucho cariño. No, casi no. Le mando besos, ¿qué le hacemos? Mentiras no son, hermanita. Mira, Jessica Rubio dice, a la pobre piruja se le desinfectaron hasta las anginas. Nunca tuvo anginas, hermana. A ver, el último, productora. Minuet Anderson. Gigi, mándale tus bragas a mi esposo Adrián, que le sale muy natural el hermana. No, pues yo no. Ay, no, ya les he perdido mi braga. Ya, por Dios. Ya las conozco. Sí. Adriana, hermana, os mando mis bragas. Póntelas, son tuyas. Porque esta no las va a oler, se las va a poner. Sí, no, 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 no. Oigan, hermanitas, pues ya nos vamos. Espérame, George, nada más aquí hay un superstick de la Nana Feliz. Es una superetiqueta. Muchas gracias, mi querida Nana Feliz. Gracias, gracias. Te mandamos besos. Oigan, pues ya. Mira, don Jorge. Ay, a ver. Espérame, te piden un mensaje muy especial, mira. A ver. Nancy Cruz Hernández. Saludos a todos, Gigi. Mándame un viejas tengo las nalgas. Pues sí, hermanita viejas, tengo las nalgas ya. No, me di un lata a mí. ¿Qué les pasa? Les mando besitos, hermanita. Ya nos vamos. Ya en estos momentos se está conectando el Filip en su canal para que pasen a verlo. Por favor, se los agradeceremos mucho. Y gracias, don Alejandro. Gracias, don Jorge, Rosy. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos en esta pijamada. Muchas gracias por los mensajitos. Gracias, productora. Gracias, gracias, hermanita. Nos vemos el día de mañana a 2 de la tarde. No se les olvide dar su like, suscribirse a todos nuestros canales y esperen con ansias el podcast de Gigi. Pero síganse suscribiendo, por favor, porque necesitamos sumar muchos suscriptores en ese canal. Gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias, hermanita. Les mando besitos. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Espero que se la hayan pasado bien.